buenos días amigos del canal de youtube y algemi aquí estamos ya después de un mes que ha pasado de la primera poda que hicimos en verde a estos almendros guaras de superintensivo en secano pues vamos a ver el resultado que ha tenido esta poda que hicimos hace un mes y a ver qué es lo que tenemos que hacer ahora para que no no se nos vayan y los vayamos domando y dejarlos ya en lo que nosotros queremos vamos a dar gracias que ha llovido unas tronadas muy buenas y el almendro pues lo va a notar en su vigor y en su manera de crecer lo va a notar porque nos acaban de caer 100 litros de agua y eso a principios de junio es impensable y bien caídos además sin ninguna piedra bueno amigos vamos a ver este primero almendro nos damos cuenta ahora lo que queremos sobre todo es estas que son más que tiran más para arriba las expuntamos y ya nos quedan estas más pequeñas que no las vamos a apuntar porque así paramos estas y se nos emparejan y cogeremos estas laterales que se nos van y las vamos domando un poquito más y ya vamos tirando así pasamos a otro almendro ya os podéis dar cuenta de lo que hizo el corte que hicimos hace un mes mirar mirar qué gozada mirar qué gozada que movidas un palmo y lo que tenemos para elegir entonces vamos otra vez cogemos las las que más nos nos tiran y las laterales las cortamos un poquito más cortas y vamos tirando el almendro en para en hacer la pared veis que almendro más hermoso otra vez el mismo resultado la poda lo que hizo el caso es que tengamos variedad y para eso provocamos los cortes cortamos cortamos estos ya los emparejamos un poquito así y ya está y éstas se irán emparejando con éste y tiramos así y ya para acabar veis este la descuenta plas plas tras 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 veis así y ya está alguno no habrá que hacerlo pero este fijaos que me dro si éste no lo paramos éste y así es como veis la tijera que estoy utilizando es de doble filo que es distinta a esta tijera que es más estándar entonces está corta muchísimo mejor el en cart el engarce lo enganchamos enseguida estaba peor entiendes porque sólo corta un lado y la otra lo pega pero está fijaos y es de la misma marca pero éstas van mucho mejor para la poda en verde es un buen consejo que creo que ha acertado el enlace lo tenéis en la descripción del vídeo lo vais a tener y daos cuenta amigos bueno pues nada aquí estamos con nuestro súper intensivo vamos para adelante yo creo que está llevando un buen tiro y todo eso y creo que el año va a ser bastante 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 aceptable para para este tipo de plantación y nada amigos si os ha gustado ya sabéis darle al like y si queréis algún comentario entiendes pues me lo preguntáis que yo costosamente responderé la almendra nos va a hacer libres eso seguro y vamos a dar gracias a dios por esto que estamos haciendo que el almendro se lo merece venga un saludo amigos